Música Gánate el año pasado, pero este año si te da Gánate el año pasado, pero este año si te da Y tu nunca que has ganado, y te voy a demostrar Y tu nunca que has ganado, hoy te voy a demostrar Durante la realización del máximo evento folclórico de los cesarenses El Festival Vallenato, son varios los atractivos para miles de turistas Que llegan de lejanas tierras, además de los tradicionales concursos De acordoneros, piloneras, canción inédita y verseadores Existe una gran tendencia de visitantes que prefieren sitios naturales Por lo que decimos que esta tierra recibió un premio de Dios Somos mucho más que música, somos etnias Tenemos en las estribaciones de la Sierra Nevada Que queda la mayor proporción de tierra en el Cesar Tenemos los arhuacos, tenemos la capital arhuaca Que es Nabucímaque, en el municipio de Pueblo Bello Que es tierra donde nace el sol Donde todos nuestros visitantes puedan apreciar los numerosos paisajes Los atractivos naturales Que verdaderamente dejan enamorado a todos los que nos visiten Las cascadas heladas, cristalinas y naturales del Guatapurí En cualquiera de los puntos Es un refrescante motivo para un chapuzón Igualmente tenemos otras opciones que visitar Acá en el municipio de Valledupar Como es el balneario Hurtado En la mina del municipio de Valledupar Donde es un corregimiento donde tiene unas piedras inmensas, majestuosas Que definitivamente atrapan y enamoran a todo el que nos visita Tenemos el río Vadillo Quien no ha disfrutado las canciones del río Vadillo Que han sido en diferentes versiones cantadas por diferentes autores Donde el que llega al río Vadillo evoca sentimientos Las riñas de gallos es una de las actividades arraigadas a las costumbres de los nativos del Valledupar Los escenarios donde se realizan este tipo de competencias siempre muestran sobrecupos Lo que confirma que también vienen cuerdas gallísticas de otros departamentos del país Que vienen a nuestra ciudad de diferentes cuerdas Tantos nacionales como internacionales Y que tiene su sector que es aficionado a los gallos Durante la temporada del Festival Vallenato En sitios distantes y días distintos Se presentan espectáculos musicales Compositores interpretando sus propias canciones Agrupaciones musicales Grupos de tamboras y humoristas Que divierten el grueso público Que traspasa fronteras Para disfrutar lo que aquí se vive Calle Grande Donde pueden apreciar las diferentes artesanías Del departamento del Cesar Donde pueden llevar souvenir Y donde pueden apreciar Cada una de las artesanías Que se hace a mano por nuestros hermanos del Cesar En las diferentes ferias de artesanías y exposiciones nativas También se invita a comprar cesarensen Que se hace a mano por nuestros hermanos del Cesar Que se hace a mano por nuestros hermanos del Cesar